El día de hoy que estamos haciendo la entrega de hoy 68 pantallas, el día de ayer entregamos 13 de un total de 81. ¿Cómo fue este proceso? Pues decirles que como región sur hemos estado haciendo equipo de la mano del diputado Eugenio del Toro y para generar recursos que fuera para material que utilizaban ustedes en sus escuelas. No solo va a haber los de pantallas, también estamos gestionando y que ya nos llegó impermeabilizante y material de limpieza. Todo eso se hace a través y en equipo del diputado y que él a su vez hace las iniciativas, las gestiones para que el recurso a nivel de educación después se baje a las regiones. No a todas las regiones nos va igual, es dependiendo la gestión y lo que se tenga que realizar. Todo depende del trabajo que se haga. Yo les agradezco por la confianza que han tenido una vez de sur en el equipo que aquí estamos, donde hemos hecho un equipo y un trabajo colaborativo. Y esto es siempre pensando y en beneficio de las escuelas, pero sobre todo de ustedes y de los alumnos. Esta entrega de pantallas, porque luego hay gente que dice, oigan, y con las puras pantallas ya vamos a mejorar la educación. No, es parte de una estrategia general que tiene el gobernador, el secretario Juan Carlos Flores desde hace seis años, de dotar de infraestructura. Ustedes son maestros, luego hablamos de reformas educativas, pero ¿cómo podemos hablar de nuevos métodos de aprendizaje, de una nueva reforma educativa si no tenemos lo básico? En Zapotiltica hay escuelas que todavía no tienen baños, hay dos escuelas que no tienen baños. Y justo es esto, lo que necesitamos es dotar de infraestructura y desde hace seis años fue lo que se propuso el gobernador. Primero, generar condiciones de igualdad. Todas sus escuelas reciben mochilas útiles, zapatos, uniformes, para que los niños lleguen en igualdad de condición y no sea un pretexto para no poder ir a clase. Luego, empezamos, aquí ustedes no, pero en Ciudad Guzmán casi seis mil estudiantes reciben la tarjeta de mi pasaje para no pagar el camión y poder llegar a la escuela. Entonces ya traigo el uniforme, llego en camión o en autobús para no poder pagar mi pasaje. Y luego el programa más importante, bueno, Red Jalisco también, seguramente casi todos tienen Red Jalisco, Internet, en las comunidades más alejadas. Y lo último que tenemos que dotar es precisamente de infraestructura de las escuelas. Y preguntaba de Tonila, porque no se puede entender dar clases si las escuelas no se están arreglando. Y depende de la capacidad de gestión de cada municipio. Tonila va a terminar la administración, Martín, un muy buen presidente, con prácticamente los doce planteles que creo que tiene Tonila, entre las delegaciones por ahí, corríganme si no, prácticamente arregladas todas las escuelas de sus municipios. Están en proceso. Pero imagínense lo que es terminar todas las escuelas del lugar donde viven. Imagínense que aquí en Ciudad Guzmán, eso lo que necesitamos es meterle capacidad. Si aquí estuviéramos arreglando de tres o seis escuelas por año, ahorita ya tendríamos unas quince escuelas de muy buena calidad. Y ese proyecto va a seguir los siguientes años. Prácticamente hay un fideicomiso para que en diez años todas las escuelas de Jalisco estén arregladas. Termino con una última cosa que me tocó hacer a mí. Lo de las mochilas, útiles, zapatos y uniformes lo he defendido. Y me ha acompañado, he dicho que es un programa que no puede desaparecer. Y no sé si sea buena noticia o no, para mí sí es. Vamos a garantizar el derecho constitucional para que este programa no desaparezca. Lo acabamos de meter en iniciativa junto con el gobernador al Congreso. En los próximos días se aprobará. Independientemente de los cambios de gobierno en los municipios, en los distritos, en el Estado, mochilas, uniformes, zapatos, lentes, útiles escolares, es un programa para todos. Gracias maestra por la confianza. El cierre de este proyecto es la entrega de computadoras a maestros primero de nivel básico. Ya les informaremos, me dijo el secretario, que casi seguro la fecha es febrero. Estaremos entregando seguramente aquí en Ciudad Guzmán computadoras, porque, a ver, les pongo el ejército. Van a ir a conectar la pantalla, y pues no es obligación de un maestro tener una laptop. ¿Cómo le generas contenido al alumno? Pues necesitas conectarle una laptop para desde ahí transmitir. Vamos a cerrar también con esta entrega de computadores, seguramente en febrero. Ahora sí, gracias por la confianza maestra.